Otra vez, otra vez oigo los silbillos de un amanecer Veo que, veo que se alumbra las flores más cada día más Otra vez, hoy siento el calor que expide el sol en mí Pasa el tiempo un paso, viviendo sin vivir, no me acostumbro a estar sin ti Iluso, me vale, oto más No puedo sentir, sin vivir, sin sentir Sin compartir mi existencia De una vez, me alejo, solo siento la penuria de tu amor Pasa el tiempo un paso, viviendo sin vivir, no me acostumbro a estar sin ti Iluso, me vale, oto más No puedo sentir, sin vivir, sin sentir Si convertir mi existencia Iluso, me vale, oto más No puedo sentir, sin vivir, sin sentir Si convertir mi existencia 내일, sin vivir, sin vivir, sin ir